El viernes trabajando le llamé la atención a un hombre, porque ya no era un niño, porque entraba por un camino que normalmente suelen usar con el tema de la bicicleta y le dije que por favor no se saliera de la zona afectada por el incendio, o sea, no entrar en la zona afectada por el incendio porque es perjudicia para el tema del campo y prácticamente hizo caso omiso de lo que se le dijo. Entonces, esto es una batalla ya perdida porque la concienciación de ciudadanos con respecto al tema de la limpieza en el campo no es normal. Hoy limpia, mañana vuelve hasta otra vez. El fuego se inició en la noche del jueves y el viernes por la noche ya había gente aquí en esta zona de aquí comiéndose bocadillos, tirando botellas, tirando botellitas estas que hay que utilizan para infrar los globos, etc. Quiere decir que la concienciación con el medioambiente, de respeto al medioambiente y eso deja mucho que desear.